Para garantizar un libre acceso a oficinas y edificios públicos, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad ha asignado de enero a la fecha seis convenios de colaboración con ayuntamientos. La titular de la dependencia, María del Carmen Mazarrasa, detalló que además de comprometerse a mejorar su infraestructura con el convenio, recibirán capacitación para una adecuada atención al sector. Pues el alcance es muy grande porque los municipios de parte del Instituto reciben el apoyo en ayudas funcionales, reciben también capacitación, pláticas de sensibilización y ellos por su parte se comprometen a contratar a una persona cuando menos con discapacidad o más, hay municipios que tienen más y a hacer accesible las oficinas públicas y más los que tienen de servicio público y son el contacto con la comunidad. Con dependencias estatales y federales, también trabajan en diversas acciones de accesibilidad con la colocación de rampas y cajones de estacionamiento para personas con discapacidad. Sí, eso es algo importante porque a nivel nacional, la Cámara de Diputados ya tiene algunos años que con esta lucha que se ha generado desde la sociedad para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad en el país, se autorizó un recurso que lleva el nombre de sus siglas, FOTRADIS, es un fondo para el transporte y para la accesibilidad de la discapacidad y ese recurso se lo dan a los estados de acuerdo a su población. Entonces, Tlaxcala, yo no soy la responsable, pero sí sé del recurso y nos toca estar viendo que se baje. Y Tlaxcala ha sido de los estados que todos los años ha bajado ese recurso. En lo que respecta a las ayudas funcionales para este año, tienen una meta de entrega de 500, sin embargo, llevan distribuidas en todo el estado 200, entre muletas, sillas de ruedas, bastones y distintos tipos de prótesis. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias.